Son las banquitas ajenas de siempre, de pura es irte holando a Argentina Y bolcheviques con cuentas en Suiza, tras la ajustada remera del Che Que se pelean para la platera, de su artificial paraíso fiscal Mientras enjuagan sus cuentas bancarias, a un coro de boludos les hacen cantar No veo, no pienso, agacho la cabeza, repito lo que quieren hacerme repetir No muevo, me engancho, no tengo la certeza, y sin embargo aquí no quiero nada que decir Son los machistas de labios pintados, que tras un beso te quieren matar El intendente borracho al volante, y el dueño del supermercado atorrante Los que te meten el dedo del perro, del culto chino y del tío también Con ese verso de que son los que mandan su rebaño del pozo Corea Al caer Me escucho, me espero, me cago en los amigos Pero sigo tu respeto por mi forma de pensar Lo digo, por mito, te tiro alguna posta Si Dios es argentino, la razón va a volar Son las señoras coquetas que al ritmo de cacerolas le dieron poder A los jurepas de la triple alianza porque su balanza te ajusta en inglés Y te financia el retiro a la India en los separos sin interés Y te adoctrinan de revoluciones Comiendo un Big Mac con los dedos en B No veo, no pienso, agacho la cabeza Recuerdo lo que quieren hacerme recordar No digo, vomito, te tiro alguna posta Si Dios es argentino, la razón va a volar Si Dios es argentino, la razón va a volar